Tu amor es fiel El mío es fuego Te veo a ti en mi soñar No sé por qué tengo esta sed Que no puedo, no puedo apagarla Lejos de tu amor Aguas y bebe Aguas y bebe Aguas y bebe Tomarás Aguas y bebe Aguas y bebe Tomarás Aguas y bebe 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 Tomarás Aguas y bebe Aguas y bebe Aguas y bebe Tomarás Aguas y bebe Aguas y bebe Aguas y bebe Aguas y bebe Aguas y beber, aguas y beber, tomará Aguas y beber, aguas y beber, aguas y beber, tomará Aguas y beber, aguas y beber, aguas y beber, aguas y beber